Sonzón ha sido escogido como municipio piloto para trabajar en la prevención del consumo de tabaco. Es por ello que en el transcurso de esta semana se realizó la socialización de dicha propuesta a cargo de profesionales de la Universidad de Antioquia y MediCáncer. Este proyecto está financiado por la Universidad de Antioquia y la Universidad de Alabama y además el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Este proyecto tiene como intención en una primera instancia poder crear una red con unos actores claves de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia que nos permita poder crear estrategias para un plan de prevención y de control del tabaquismo, si bien concentrados especialmente en las mujeres, digamos que la intervención que queremos realizar también puede impactar directa o indirectamente a la población. Digamos que en este proyecto se realizaron una serie de entrevistas, se realizaron una serie de encuestas y uno de los municipios que resultó digamos que más afectado por el consumo actual de tabaco y sus derivados es el municipio de Sonzón. Entonces por eso estamos aquí en el municipio para poder generar todo un plan de campaña educativa que podamos incidir en los diferentes sectores del municipio y bueno, como les dije, poder lograr la disminución de este consumo de tabaco que está afectando a tanta población. Con este estudio se pudo evidenciar que el inicio en el consumo de tabaco se encuentra entre los 12 y 14 años de edad. Para nosotros es fundamental, es vital todo el apoyo que nos puedan brindar los padres y los acudientes de los niños porque como te decía ahora, o sea, es preocupante que nuestros niños y nuestros jóvenes estén empezando a una edad tan temprano y muchas veces desconozcan en realidad cuáles son los efectos que les pueda generar ese consumo y no solamente para ellos pues en su salud individual sino también en la salud colectiva. Entonces poder contar con el apoyo de las familias, que ellos también puedan conocer cuáles son todos esos efectos y cómo de alguna manera las decisiones que puedan tomar las familias o ese contexto social difícil en el que muchas ocasiones viven, también eso cómo puede estar incidiendo en ese consumo temprano de los niños. El cumplimiento de la normatividad en relación al consumo del tabaco en espacios públicos jugará un papel preponderante en la ejecución de este proyecto. Para nadie es un secreto que acá tuvimos una muerte de una persona por una intolerancia porque la persona del negocio le dijo que apagara el cigarrillo y a raíz de eso ocurrió acá un homicidio. Entonces tenemos que trabajar mucho el tema del respeto de la cultura ciudadana, de entender que hay una ley y que en los espacios cerrados, que en las cantinas, en los bares, en las bibliotecas, en los espacios tienen que estar libres de humo y que esto es por ley y que la misma autoridad nos debe ayudar para que esto no se permita en los lugares públicos. Para el mes de septiembre se tiene proyectado dar inicio a la implementación de dicha estrategia a través de campañas educativas en colegios, en el ámbito comunitario y con profesionales de la salud.